Nuestros indígenas, nuestros aborígenes, nuestros indígenas, nuestras raíces, tenemos 545 constituyentes electos por el pueblo. La Asamblea Nacional Constituyente vino para cumplirle al pueblo, vino para hacer justicia, vino para debatir todos esos desmanes que venimos sufriendo el pueblo producto de esa guerra económica por los sectores de la derecha y los sectores empresariales. Por eso le decimos a nuestro pueblo, a esos más de 8 millones de venezolanos y a aquellas personas que no votaron, que es la única vía que tenemos para construir una Venezuela de amor, una Venezuela de paz, una Venezuela soberana, una Venezuela libre y democrática, es nuestro proyecto Bolivariana Socialista que dirige nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Pueblo, pueblo, levanta la cara, que a la noche oscura le llega...